Dos socios estratégicos, la República de los Estados Unidos Mexicano y la Unión Europea deciden aunar esfuerzos para crear un espacio de aprendizaje para que las buenas prácticas y las políticas públicas puedan dialogar para encontrar soluciones o tener capacidad de influjo hacia la cohesión social. La cohesión social entendida como la posibilidad de que las políticas públicas disminuyan la exclusión social o promuevan la inclusión social con un fuerte sentido de pertenencia. Sea porque Europa está en un pleno proceso de integración, sea México que está en un proceso de superar dificultades propias de sistemas económicos, de mejorar el tema de la desigualdad y de la equidad. Definen que esto puede ser un cambio, un campo donde los dos socios pueden tener beneficios mutuos en cuanto a intercambio de buenas prácticas, en cuanto a intercambio de políticas públicas. Se han identificado diversas áreas como punto de entrada de una futura estrategia más integral y más sistémica. El área de la salud, el área de la educación, el área de las políticas sociales y de la participación ciudadana como el espacio propio para que las políticas públicas y los programas federales, estatales y locales puedan tener un espacio acogedor para que la problemática pueda ser resuelta de una manera efectiva. Por un lado, y el gran principio orientador son los derechos fundamentales. El abordaje en derecho que nos inspira como sistema de valores para que las políticas públicas puedan estar acogedor a la puesta en marcha de estos derechos fundamentales. El México próspero, el México incluyente, el México en paz, el México global, necesita justamente que haya una fertilización cruzada dentro de este distinto México para que en un enfoque sistémico, esta complejidad pueda tener alguna solución. Es ahí donde efectivamente estamos en un proceso de transformación, un proceso de cambio. Por eso creo que las reformas culturales son importantes, son fundamentales. Porque una cosa sin la otra no va a ser posible. No puede haber un México incluyente si no hay prosperidad. No puede haber prosperidad si no hay capacidad de oportunidades a todo México para votar. Vamos a tener una segunda fase del laboratorio a partir ya de a finales de este año, donde se amplían, digamos, los estados que participan. Hasta ahora hay una componente específica para el estado de Chiapas. Según la segunda fase, estaríamos presentes en Oaxaca y San Luis Potosí. Hay tres nuevas áreas a nivel federal que tienen que ver con la prevención social de la violencia, que tienen que ver con todo lo que es la provocación de los nuevos códigos procesales penales, el tema de justicia, el acceso a justicia. Y una fundamental es sobre políticas públicas a partir del abordaje de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Yo lo que diría es que el cambio de paradigma que necesitamos asumir es casi responder a una pregunta. ¿Queremos gerenciar problemas? Entonces estaremos siempre detrás de ellos. ¿O queremos gerenciar el riesgo social? Es decir, el costo de hacer o no hacer ciertos esfuerzos. ¡Suscríbete al canal!